Ya hemos analizado el teléfono pentacamara de Xiaomi, el Xiaomi Mi Note 10, pero aún hay mucha tela que cortar sobre este dispositivo. A continuación repasaremos más a fondo sobre la cámara de este dispositivo. Comencemos. Comenzaremos con el sensor principal sin activar los 108 megapíxeles. Aquí los píxeles se juntan para crear un sensor de 27 megapíxeles, así que las fotos que tomemos sin los 108 megapíxeles tendrán esta resolución. Como ya dijimos en el análisis del dispositivo, este sensor principal se comporta de una manera increíble. El nivel de detalle y calidad es muy bueno en entornos de día y de noche, aunque cuando baja más la luz pues si vemos un poco de pérdida de detalle pero nada que preocupar. Aunque algo que debo de mencionar o quejarme es que a veces el HDR no es muy bueno como podríamos pensar, a veces tiende a quemar un poco las zonas puntuales, obviamente si tampoco llegará a ser un problema. Ahora, cuando bajamos la luz con este sensor, como dije, si notamos un poco de pérdida de calidad. Decir también que tenemos un modo noche que es muy bueno sin ser tampoco una locura como los Huawei o los Google Pixel que prácticamente puedes tomar una foto sin nada de luz y te va a sacar una foto con mucho detalle en el caso del Huawei P30 Pro. Y el Mate 30 Pro, perdón. Pero los resultados sin el modo noche de este dispositivo ya son muy satisfactorios y nadie tendrá problemas en baja luz con el Xiaomi Mi Note 10. Ahora, en cambio, cuando pasamos a utilizar el sensor de 108 megapíxeles, obtenemos un detalle increíble. Decir que cuando tomamos la foto, esta tarda un poco en procesarse, pero también he de decir que me ha llegado una actualización hace unas semanas en la que el tiempo de carga de la fotografía se vuelve mucho más rápida. Antes, digamos que tardaba unos 5, 7, 10 segundos y ahora después de la actualización, la verdad es que no tarda más de 3 segundos en que la fotografía sea procesada. Ahora pasaremos a hablar sobre el sensor telefoto del dispositivo. Este sensor se utiliza más que nada para los modos retrato, los cuales, por cierto, ya comenté que son de muy buena calidad. Podemos cambiar el color del fondo desenfocado e incluso podemos crear algún tipo de animación sobre el fondo. Este sensor es muy bueno, sin embargo, no es nada sorprendente ya que muchos dispositivos ya incluyen este tipo de sensores telefotos por 2. Este sensor, aunque como dije, sí es muy bueno, la verdad es que sí se queda por debajo del sensor por 5 del que hablaremos más tarde. Ahora sí, toca hablar sobre el sensor telefoto por 5. Este sensor, en lo personal, me encanta debido al nivel de detalle y calidad que podemos obtener gracias a este sensor. Aquí te pondré esta imagen que tomé de un avión con el sensor por 5 y tienen una calidad y detalle increíble. Decir también que podemos llegar a un zoom por 10 híbrido y hasta un zoom por 50 digital. En el cual, a pesar de que perdemos una gran cantidad de detalle y calidad, dependiendo a qué tipo de cosas enfoquemos, la inteligencia artificial tratará de mejorar la foto. A veces sí que mejora la foto, pero también hay veces en las que emborrona la foto y queda algo que no se puede utilizar ni presumir. Ahora pasaremos a hablar sobre el gran angular, el cual también es de muchísima calidad. Es de 117 grados de angular. Este sensor también me ha impresionado mucho, ya que hay gran angulares en los que de lejos se ve bien la fotografía. Pero cuando acercamos un poco a la imagen, perdemos mucho detalle, cosa que no pasa mucho en este dispositivo. Hubo un día en el que tomé una foto en gran angular a un paisaje y al acercar la fotografía, yo incluso hasta pensé, vaya, en serio tomé esta foto con el gran angular, wow, qué gran cantidad de detalle tenemos en esta fotografía. Tenemos también un balance de blanco y HDR muy bueno para este sensor. De hecho, yo diría que es uno de los mejores gran angulares que he probado. Ahora pasaremos a hablar sobre el sensor macro, el cual la verdad es que cada día me va dejando una mejor sensación de calidad. Eso sí, para que quieras que las fotos salgan bien en este sensor, debemos tener una muy buena entrada de luz, ya que este sensor en poca luz pierde una gran cantidad de detalle. Incluso en poca luz, muchas veces este sensor no enfoca nada bien y se nota muchísimo ruido en la imagen. Y esto ha sido todo por este video. Espero que ahora te haya quedado más claro la calidad de fotos que puedes hacer con este dispositivo. Déjame en los comentarios qué te ha parecido, si te lo comprarías o si no. Más adelante planeo hacer un video sobre la calidad de video de este dispositivo. Déjame en los comentarios si te gustaría que hiciera este video. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!